Muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal, yo soy Fanny y hoy os doy una compra semanal de Mercadona y como siempre empezaremos por lo fresco y lo congelado Vamos a empezar por las croquetas de queso, las crocan roll que estas están bastante bien, ya además nosotros las hacemos en la ciudad de aire y quedan muy buenas Después he cogido una bolsita de esta de sepia que ya pone que viene troceada y los trozos son bastante grandes, yo el otro día la hice con el arroz negro y después la corté a trocitos más pequeños pero usé toda la bolsa para el arroz negro y la verdad que muy bien estaba bastante tierna, así que la he vuelto a coger porque volveré a hacer arroz negro y luego he cogido otra vez las mismas gambas, estas que son medianas también están en grandes pero he cogido estas porque a mi las cosas que están grandes en el arroz negro no me gustan, me gustan más así tampoco me gustan las pequeñitas del todo, pero estas así medianas están muy bien para el arroz negro también Después hemos cogido dos de queso abarti, para hacer mallorquines y para los sándwiches porque está más bueno este con la sobrasada y el pan bimbo que el inventario entonces lo hemos probado y nos ha gustado más Después he cogido esta novedad veis, mirad lo que lleva aquí dentro es yogur natural, el de Bifidus y arriba lleva, para que si lo eches dentro, lleva chocolate, almendras y láminas de coco así que lo he visto y digo, mira, me lo puedo llevar un día para merendar en el trabajo y lo probaré, a ver qué tal está está también el otro que es ya típico allí que lleva cereales con fresa, creo que es y han sacado este nuevo lo que sí podría hacer es sacar más cosas sin lactosa porque sin lactosa no hay casi nada y me he cogido yo los yogures de estos bebidos de fresa de sin lactosa para también llevármelos al trabajo como hacemos una pausa más después de la merienda o me tomo un café o me llevo un yogur de estos bebidos o un batido de estos sin lactosa de caiku de chocolate depende después los yogures los yogures estos chiquititos de azúcar de caña bebidos para él he cogido las tres latitas esas de aceituna rellenas de pimiento estas están buenísimas si no las habéis probado, probadlas porque son un bici, están muy buenas he cogido arroz del sabroz, ya sabéis que cuando hago paella o algún tipo de arroz así más elaborado utilizo este este queda súper bien al día siguiente si os sobra o si hacéis para el día siguiente también y yo como mañana haré arroz negro pues haré demás para el lunes así que este queda súper bueno queda muy entero y no se queda la en dengue como el redondo normal después hemos cogido tiburones o galets para la sopa, para las cenas que siempre cenamos algún día sopa después una de pan de molde porque todavía me he quedado una entera así que con eso tiraremos porque entre cenas mis sándwiches y los suyos yo creo que tiraremos bien después hemos cogido cuatro latas de pepsi de la normal no hemos comprado el paquete entero, recordad que si compréis el paquete entero os sale más barata la unidad después una de las grandes de la pepsi también normal he cogido dos latas de bittercash porque a mí de vez en cuando me gusta tomarme uno el fin de semana para hacer el picoteo o mientras estar haciendo la comida después hemos cogido dos de leche sin lactosa para mí un zumo de naranja de estos que hoy viene sin azúcar añadido y el caldo para fideuá o arroz negro este sale muy bien lo probé el otro día, yo nunca lo había probado siempre lo había hecho con caldo de pescado y le añadí esto y una bolsita de tinta de las congeladas de la zona de congelados de Mercadona donde está el pescado y quedó muy bien el arroz después una de aceite de girasol que pensaba que no me quedaba casi y me quedan dos o sea que ahora tengo tres y después os quería enseñar porque la compra la hemos hecho esta mañana estoy haciendo un vídeo por la tarde y hemos comprado estos canelones que vienen ya simplemente para meter al micro que también hay lasaña y hay lasaña de salmón creo que es y esto no sé, hay otra más hay otra de espinacas creo pues esta que es de carne y boletus no la hayan probado son canelones, no es lasaña si puedo os dejaré una foto sale muy bueno lo hemos probado hoy está bastante bueno porque la lasaña le ha aborrecido un poco porque lleva mucho tomate es un poco ácida pero está buena también la lasaña y para cambiar un poco lo hemos visto y mira, nos hemos llevado y estaba muy bien para comer así rápido porque hemos llegado tarde para no entretenernos después he cogido el quitagrasas este que imita el KH7 hace ya tiempo que lo uso yo este lo usaba también para la ropa del trabajo pero luego descubrí este descubrí este un día que no quedaba nada de este y descubrí este el suelo de manchas así que ahora le he hecho este pero bueno, este como sirve para todo para cualquier cosa que quieras limpiar pues lo he cogido también porque no nos quedaba he cogido los dos lo que sí pueden hacer es el mejor formato que el KH7 normal que hagan sin el pitorro y así sale más barato para comprarlo le cambias el pitorro de uno a otro como el KH7 así que y este la verdad que va muy bien también o sea, este para la ropa me ha ido muy bien el otro, la limitación de KH7 pues normal tampoco una de jabón para las manos necesita avena hemos vuelto a repetir con el mismo está bastante bien después hemos cogido el detergente ya hemos cogido ya el de mercadona ya hemos vuelto a coger el colon la verdad que la va bastante bien y deja buena olor el frescura azul y que sale bien de precio y el suavizante también el azul que da así olor a limpio y además los dos pegados muy bien porque prácticamente vuelen igual una de papel de aluminio para los bocatas y eso después un pack de bezolla y dos garrafas de bronchales y luego os quiero enseñar de la sirena que he pasado por delante porque se me ha olvidado de mercadona coger trufas que me aparecieron trufas hace ya días y he cogido estas de la sirena que no tienen otras que veis le faltan ya dos que ya me he comido dos lo que me gusta de las de mercadona es que tienen esas que van surtidas pero bueno ya he cogido estas y ya está y luego he cogido el magnum este que pone doble caramelo a ver como está pero tiene pintaza magnum es carillo pero bueno por un día que tampoco no pasa nada y creo que aquí ya está todo la sirena me he gastado 6,58 en las trufas y el magnum y en mercadona me he gastado 61,04 no está mal lo que pasa que no hemos comprado casi carne porque nos queda bastante carne ahí tenemos hamburguesas de la pollera y todo o sea que tenemos que gastar cosas y bueno y esto ha sido todo espero que os haya gustado y si ha sido así que le deis like y que os suscribáis al canal